¡Por acá, Martín! ¡Por acá! Mamá. ¿Contracción? ¿Cada cuánto tenés? Todo el tiempo. Bueno, vos, quédate tranquila, ¿eh? Que nosotros te vamos a ayudar. Empezamos en una ambulancia. ¿Te parece? Yo voy, pero mirá que hasta que venga la ambulancia. Bueno, ¿y qué hacemos? No sé, no, no. Anda a buscar a Celia, entonces. Apurate, que es urgente. Ya pasó, ya pasó, mamá. ¿Martín? Ya pasó. Hijo, hijo, ¿qué te... Ay. Ya está, tranquila, tranquila. No, que va a doler, va a doler, va a doler. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Te pasa algo, hijo? No, no, no. No, mamita, no, te lastimaron. No, ¿quién? No importa, ya está. No, tengo unos amigos. ¿Los viste, mis amigos? Mirá, yo estaba buscando a la autora. ¿Y ha aparecido? Ahora vamos a ir por el secuestrador, porque tenemos el número de patente del auto. ¿Y cómo lo consideran? Por una denuncia anónima. Bueno, vamos. Vamos. Vamos a buscarlo. Tengo la curiosidad. ¿De dónde has sacado esa información? Un hombre de mi posición tiene que tener sus resguardos. ¿No le parece? Buen trabajo, comisario, ¿eh? Tranquilo, Escarcito, que mamá está bien, ¿eh? No, yo, Arenado. Lo que estás haciendo es perfecto. Dale besos, abrazala, cuídala mucho. Perdóname, Romina, la que se estoy haciendo pasar. Ay, cállate, por favor. ¿Cómo no fuiste al hospital? ¿Qué? No. Espera, espera, que ya viene. Tengo esa fuerza ahora. Ya viene. ¿Qué? ¿Por qué estás débil, mamá? Yo no estoy débil, yo estoy feliz. ¿Por qué estás feliz? Porque yo estoy libre, tengo a mi hijo a mi lado. ¿Qué más puedo pedir? Mamá. Bienvenida, señora Lidia. Sí, qué suerte que no pasó nada. No me adulen, lo odio. Bueno, vamos. Ahora quiero descansar porque pasé un momento terrible. Vamos a descansar, muy bien. ¡Lidia! Ay, me alegro tanto de verla bien. Gracias, linda, gracias. Vamos arriba a descansar, te sirve un tecito y yo te lo preparo. Yo lo preparo. No, lo preparo yo, te quiero por su cuenta. Dale, bajá. ¡Bravo, vamos! ¡Mir sexo! ¡Abracate! ¿Te parece a mí o al Hugo lo están metiendo presa? ¿Cómo la ves? Yo la entregué. ¿Cómo que vos la entregaste? Sabés perfectamente por qué lo hice. Con mi chica no la toca a nadie. Roby, yo no tuve nada que ver. ¿Y por qué no me dijiste nada? Bueno, perdóname, perdóname. Está bien, esta vez se fue. La próxima vez te reviento. Conmigo no se jode. Ya falta respira. Respira hondo. Respira hondo. Vamos, pujá. Vamos. Una vez más. Claudia, una vez más. Vamos. Dale, por favor. Vamos. Fuerte, respira. Vamos. Respira, respira. Qué linda, respira. Eso es, eso es. Fuerte, fuerza, fuerza. La veo, la veo, está acá. Está acá, está acá. Está acá, está acá. Está para el tío. ¡Viene, viene, viene! ¿Quién? Claro que sí. Permiso. Sí. Ah, tío. Gracias por cuidarme tanto. No, las gracias son para el tío. Él estuvo todo el tiempo. Por favor, no es para tanto. Sí, es para tanto. Sí, es cierto, hijo, es cierto. Tu tío me quiere mucho. Mmm. ¿No, Víctor? ¿Y yo te puedo querer? Mucho más. Estoy muy feliz de estar en casa de nuevo. Y a familia. Sí. No, 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 no. ¡Suscríbete! Salud. Y mucha guita. Mucha guita. Hay que gastar mucha plata. Mucha. Ahora con toda la guita que tengo me voy a comprar un montón de remeras de fútbol. No te vas a comprar nada. Nada de gastos. ¿Está claro? ¿Cómo? Si la guita me la gané en buena ley. ¿En buena ley, otario? Un secuestro no es buena ley. Oime, la plata es tuya. El 25%. No, ¿cómo el 25%? Hoy hemos quedado mitad y mitad. ¿Y quién puso la tecnología y el aguantadero, los contactos, Salame? Vos solito estarías bajo tierra. ¿Me entendés? Como dice la tosta, solito. Porque yo no me olvido, te querías cortar solo. Hola, ¿todo bien? ¿Qué tal, señorita Lorena? ¿Y? ¿Qué pasó? Todo mal, Tobías. Parece que los análisis eran pésimos. ¿Pero que ya están los resultados? Y sí, vio con uno, tiene platas así. ¿Ah, sí? Todo mal. ¿Patricia? Sí, señorita. ¿Puede ser un vaso de agua? Sí, enseguida. Tobías. Sí, señorita. Ni una palabra, Martín. Pero... Me lo prometiste, Tobías. Yo te voy a cuidar la plata, te la voy a administrar, como te decía. Tomá. Ahí tenés algo. Sí, pero esto no es nada. ¿Qué querés que haga con esto? ¿Qué querés que te dé toda la plata junta? ¿Y todo el mundo se dé cuenta que ganaste plata? Pensá, nene, pensá. Tómatelas. Lo llamás a Robles, para ver si sabe algo de este Federico Salina con pinta de cartonero. Movete, nene. Movete. Anda. No, 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 no. ¿Por? La verdad, pensé que te iba a encontrar de otra forma, con otra cara. No entiendo por qué lo decís. Porque no todos los días alguien paga 500 mil dólares por eso. Ah. Medio millón. Medio millón. ¿Qué te pasó? Antonio. El mismo ingenuo de siempre. ¿Vos suponés que yo voy a poner ese dinero? Esos 500 mil dólares, cada uno de esos billetes, eran falsos. Ay, Celia. Qué milagro que es la vida, ¿no? Cada nacimiento es único y parece algo tan repetido. Ay, estoy orgullosa de vos. ¿Cómo ayudaste a esa mamá? Si usted no hubiera estado ahí. No, lo hubiera hecho lo mismo. Si vos naciste para ayudar a los demás. Mira, yo creo que estar al lado de la mamá en el momento del parto debe ser lo máximo que uno pueda soñar. ¿Sabe qué me pasó? Mientras ese bebé nacía y yo lo tenía en mis manos, no dejé de pensar un segundo en Federico. Pensaba en algún día tener un hijo con él. Tobías. Sí. Ya estoy esperando que hables. Sí, señor. No, no puedo. Tobías, te mueres por abrir la boca. Es que no puedo, señor. Te puedo entender que estés preocupado por mi madre. Se va a reponer, de verdad, no te preocupes. Es que, perdón, señor, pero es que no se trata de su madre. Se trata... ¿De quién? De la señorita Lorena. ¿Lorena? Sí. Es que no puedo decírselo porque ella me prohibió que se lo diga, ¿entiendes? O sea, no se lo... Ah, secretos entre Lorena y Lorena. No, no. Es que por otro lado no aguanto porque yo sé que le debo decir... Bueno, entonces, a ver, a verlo. Señor, escúcheme, no se pongan nerviosos, pero Lorena... La señorita Lorena está gravísima. La caída, cuando ella salvó a la señora Lidia, le provocó secuelas terribles. ¿Por qué estás salvando? Sí. Tiene inconvenientes mentales, no sé. ¿Cuáles son los síntomas? Sí, es cierto. No sé, tiene síntomas raros, pérdidas de memoria, lagunas, no sé cómo se dice, señor. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque ella me lo prohibió justamente, señor. Y voy a verla. No, no, no. Voy a verla. No, por favor, señor Martín, no vaya. No, ella está muy nerviosa, está muy alterada, va a ser peor. Oscarcito, quiero que le lleves esto a tu mamá que le va a venir bien, ¿sí? Sí. Ahí está. Es un montón de pañales a mi hermanita, le va a durar hasta que cumpla 20 años. Ojalá fuera así, la verdad es que le va a durar para unos pocos días nada más. Y después nos quedamos sin plata. Después venís y te damos más. Vas a ver que entré a la fundación y vos la vamos a ayudar. ¿Qué te parece? Bien, bueno, yo me quedo por acá, ¿sí? Vos andás, llévales a tu mamá. Chau, Romy, gracias por todo. ¿Qué es esa música? Para acá, para acá. Quédate acá. ¿Puedo mirar? Ahora. ¿Y eso? ¿Es nuestro? No, es tuyo. Pero eso debe ser muy caro. Olvidate, lo saqué con un adelanto. En unos días lo pago entero. Muchas gracias. Mi amor, qué lindo regalo. Igual lo tengo compacto. No te preocupes, que le he comprado una pila así de compas como tu altura. Chau, ¿y tanto con qué plata? Si usaste todo el adelanto. Bueno, olvidate. No vamos a tener más problemas de plata. Esperar más nuestra vida cambió. Bueno, me encantó. Pero me toquio trabajar, ¿eh? Martita. Después, ¿qué? Somos ricos. Cuando pienso que esa criatura tan indefensa, tan... La ciudad de Lorena está gravísima. La caída. Cuando ella salvó a la señora Lidia, le provocó secuelas terribles. Tiene inconvenientes mentales, no sé. Tiene síntomas raros. Pérdidas de memoria, laguna. No sé cómo se dice, señor. Ella está muy nerviosa, está muy alterada. Va a ser peor. Tengo tanto amor para darle, que con la ayuda de la fundación... ¿Te estoy aburriendo? No, no. Es que tengo cosas en la cabeza que... No las puedo sacar. Contame, a lo mejor te puedo ayudar. Imposible. Imposible, laguna. Pero gracias, de verdad. Me tengo que ir. ¿Cómo que te vas? Pero últimamente no encontramos como espacio para estar solos... Déjame ir. Para poder estar toda la vida juntos, déjame ir. Y no preguntes nada. Por favor. ¿Qué pasa, Tota? Jefe. Podría venir, trajeron un whisky nuevo. Y me gustaría que lo pruebe. Probálo vos, para eso te pago. ¿Y si después no le gusta? Si después no me gusta, te lo voy a pagar con sangre. Ah. Hay algo más. Está Robles acá. Ya sabes lo que le tenés que preguntar, viejo. Oime una cosa, Tota. No me molestes. Estoy en cosas importantes. Ahí estás. Entrás. Salís. Amar un nidito de amor. Estás sin problemas, ciruja. Estás sin problemas. Para los clientes está bien. Pero no le des esto a Tony porque te corta la garganta. ¿Vos sabés para qué me andaba buscando? Estamos haciendo unas averiguaciones. ¿Conocés a un tal Federico Salinas? Salinas, sí, lo conozco. ¿Qué pasa? Hola. Hola, mi amor. Te estaba extrañando. Por eso no pude esperar hasta la noche para verte. Sí, lo que pasa es que yo no acostumbro a recibir de día, por eso. Pero yo te estaba extrañando, eso es lo que quise decirte. Por eso vine. La otra noche me quedé con ganas de que la pasáramos juntos. Pero viste cómo es mi trabajo. Me llamaron por teléfono, tuve que salir corriendo. Está bien. Yo también te extrañé. ¿En serio? Sí. ¿En serio me extrañás? Decíme una cosa, ¿vos estás jugando conmigo? No, ¿por qué me...? Yo te dije que no quería ser uno más. Pero si no sos uno más, ¿por qué me decís eso? ¿Por qué no te pusiste el anillo que te regalé? ¿Eh? ¿Qué haces vos acá? ¿Sabes qué? Te preparo la ducha. Martín. ¿Sí? ¿Qué pasa que me estás ofreciendo cosas todo el tiempo? Porque no te quiero dejar sola en esta, por eso. Quiero estar a tu lado. Bueno, yo no necesito que vos te ocupes de mí. Yo me puedo ocupar sola. No. Y aquí me siento bien cuidada. Está bien. No te hagas problema. Sí, ¿quién es? Soy yo, Patricia. Señorita, ¿quieres preparar un rico café con leche con mi cosilla de grasa? No. No, gracias. No te preocupes. Bueno, cualquier cosa me avisa. Permiso, ¿eh? ¿Viste que me cuidan? Yo no sé hacer desayunos, pero puedo prepararlos igual. Vení. Yo no quiero que estés cerca mío por lástima. No es lástima. Es lástima. Yo quiero que estés cerca mío por amor, como antes. Luego ya lo hablamos, eso. Por eso. Ya lo hablamos. Yo sé cómo son las cosas y me duelen. Pero entonces no quiero tenerte cerca. Prefiero que no. Te pregunté qué haces acá, Toni. Te estoy cuidando. ¿Cuidando de qué? Hay mucha gente sospechosa y uno no lo sabe. Mira, yo no te pedí ni necesito que me cuiden. Yo sé cuidarme sola. ¿Estás segura? No te entiendo. Digamos que vengo a asegurarme de que estés bien. Es eso. No entiendo. Y no me parece bien que me estés siguiendo, porque estás invadiendo mi privacidad. Está bien, te pido disculpas. Perdóname, lo hago de buena persona, nada más. Me enteré simplemente de lo de tu novio y es eso. ¿De qué? Perdóname. Me enteré de algo. Nada. ¿De qué? No me gusta decir cosas sin tener pruebas. Pero hay gente sospechosa, ¿o no? Yo sé perfectamente con quién estoy. Está bien. Hagamos una cosa. Yo te voy a dar mi número de teléfono. Si tenés algún problema, vos me llamás. Ey. Es para cuidarte, nada más. Tranquilo. Hablemos bien, no te pongas así. Vos querés que te regale un anillo y no te lo ponés. Bueno, vos viste lo que es este lugar. No da, no da. Es demasiado un anillo así, tan lujoso, tan valioso. Eso no significa que no me haya encantado. Te encanta, pero te vinías a encontrar conmigo y no te lo pusiste. Sí, bueno, pero la calle está muy peligrosa y vos la sabés mejor que nadie. Vos estás saliendo con el comisario, metetelo en la cabeza. ¿Eh? Y no soy uno más. ¿Me entendiste? No soy uno más. Tranquilo, no. No sos uno más. Ay, te ponés tan rudo, tan malo que... Te ponés muy lindo, ¿sabés? ¿Por qué no nos vamos de acá mejor? Me parece que vos y yo nos llevamos mejor en la cama, ¿o no? Y... Pará. Robi, pará. ¿Por qué? ¿Por qué dijiste rico? ¿De dónde sacaste la plata? Ah, no importa eso. No, a mí me importa. Vos me dijiste que te habías salido de la afana. ¡Y me salí! Tomalo como que me gané la lotería. Pero no te ganaste la lotería. Sí, me gané la lotería. Y si no te gusta, andate. ¿Te ganaste la lotería? ¿En serio? Sí. Disfruta de lo bebé. Tu vida cambió. Ando a tu trabajo, renuncia, que no quiero que limpies más una casa. Mirá que lo voy a hacer, ¿eh? Lo sé, lo sé. Vamos a ser muy felices. Cuéntame detalles de lo que tienes. Es muy pronto para saberlo, pero sí, parece algo serio, no sé yo. Sí, me lo dijo Tobías. Ahora, ¿por qué no me lo contaste? Porque ya tenés suficiente con tu mamá. Yo no quería hacer una carga para... No es una carga ni lo vas a hacer nunca. Quiero ayudarte. Ya lo discutimos eso, Martín. Yo no quiero... tenerte cerca si me tengo que controlar y... No me quiero confundir, ¿entendés? No te puedo prometer que vamos a volver. Déjame estar cerca. Te lo pido, por favor. Pero para mí es peor. A mí me hace mal. Ya lo sé. Ah, me olvidaba. Vino Robles. Estuvo averiguando sobre ese Federico Salinas. ¿Qué? Federico Salinas la otra vez arregló la balanza. Culpa de él, se armó la cooperativa de los cartoneros. O sea que trabaja contra nosotros. Es una especie de salvador para los cartoneros. Inclusive la otra vez al barromina. ¿De dónde salió? No sé, yo estuve averiguando por todos lados. Y no se sabe nada. Es una incógnita. Una incógnita que yo voy a revelar. Por lo pronto ya sembré la duda. Así que hay que esperar a que Robena muerda la azúcar. Perdóname. Ya cerró. Yo vine a tenerte la plata de lo que juntaste. Bueno, gracias. ¿Qué está haciendo tú ahora acá? Limpiando. Tratando de hacer algo para no pensar en cosas que... Nada, no importa. Estoy... Estoy bien. Bueno. Además te quería contar que estuve con Claudia, la mamá de Oscarcito, ¿viste? Y ella está muy agradecida con vos. Me alegro. Nos tenemos que ocupar de esos. De Claudia, de Oscarcito y de la beba. Claro. De la beba, justamente. Me dijo que la beba ya tiene nombre. ¿Sí? Sí. Romina. Le va a poner Romina. ¿En serio? Qué lindo. Necesitaba escuchar algo así esta noche. Te quiero mucho. Te quiero mucho, de verdad. Por favor, te pido, dejame estar cerca tuyo. Y más en esta. Te quiero mucho. Yo te amo, Martín. Lidia. Mirá quién volvió. Julio. Hola. ¿Volviste, Julio? Sí, lo importante... Yo no quise. Dejame decirte, no quise. No quise. Sí, lo importante es que estés bien. Y tenés que entender que yo hago lo posible para ayudarte y no tenés que actuar a mis espaldas. Bueno, lo importante es que dejes de darle consejos a mi cuñada y que trates de trabajar y hacer lo que te corresponde. Te lo he dicho más o menos. No, por favor, te pido, te pido por favor, no le eches la culpa a él. Es mi culpa, nada más. Está bien, está bien. No, no, no vale la pena discutir. Lo importante es que cada uno ponga su parte para que esto vuelva a la normalidad. Cada uno su parte. Mejor dicho, imposible. ¿Terminaste con tus cosas? Terminé. Qué bueno entonces porque te tengo todo para mí. Tengo tantas cosas que contarte, tantas cosas lindas. ¿Sabés lo que hice hoy? Ayudé a una beba a nacer. Una beba hermosa, hermosa. Y la mamá le puso mi nombre. ¿No te parece que es una cosa única? Yo nunca había sentido algo así. No nos podemos ver más. Gracias. Por defenderme porque... ¿Por qué? Y porque todos me culpan a mí. Y en cierta forma tienen razón. No. Sí, sí la tienen porque... Estás a mi cargo y yo soy responsable. Así que... Te quiero pedir encarecidamente que no vuelvas a repetir una cosa igual. No quiero perder mi trabajo. No quiero que te pase nada a vos. Te juro que no se va a repetir. Te juro que no se va a volver a repetir. Así me gusta que te portes bien. A mí me gustaría que te portaras... que conmigo fueras un poco más dulce. No lo soy. No lo soy, Lidia. No lo suficiente. Yo necesito más. ¿Otra... ¿Otra vez con eso? Es un tiempo, nada más. ¿Y ahora por qué es? No me preguntes. No te lo puedo explicar. No me hagas esto, por favor. A ver, que está siendo muy injusto contigo. Romina, a mí... No, eso no... A mí me duele. A mí me duele tanto como vos. A veces las historias de amor exigen mayor sacrificio. No sé por qué es así. No lo sé. Y nuestra historia de amor es tan grande, tan grande... que evidentemente tiene que pasar por todo eso. Y necesitamos un espacio que... que en este mundo de hoy no lo tenemos. No me preguntes. Déjame ir. No quiero que te sientas avergonzada. Yo nunca me avergonzaría de vos. No podría hacerlo porque vos me salvaste. Por eso. Por eso mismo. Porque quiero que sigas pensando y diciendo lo mismo de mí. Porque quiero que sepas realmente quién soy en esencia. Por favor, déjame ir. Por favor, déjame ir. Tengo que cumplir con un deber de hombre. Soni, ¿me buscabas? Sí ¿Sabés qué? Vi tu auto afuera, quiero comprármelo igual Necesito hablar con vos Bueno, si es por un laburo, disculpame, pero yo no quiero descansar y disfrutar de la plata, ¿viste? Los dólares son falsos No, dale, Tony ¿Qué van a ser falsos? Los dólares son falsos, nos engañaron Dale, no me quieras pasar, Tony Dale, no me jodas Mirá los vos, pibe, mirá los vos, date cuenta solo Hola, buen día Escúchame, ¿te vas a cambiar ya? Porque mirá todo lo que hay que hacer No, justo, que vení a avisar, porque por teléfono no quería Pero se lo quería decir en persona que vengo a presentar la renuncia ¿Cómo? Sí, porque no tengo más necesidad de trabajar Entonces, pero igual que yo estoy muy agradecida Y que me trataron muy bien y que fueron los dos muy buenos conmigo Y me voy porque tengo poco tiempo, pero gracias, ¿eh? Baje Gracias ¿Qué es eso? Pobre Tobías, ¿no? Pobre Tobías La cama de ir su preferida Escúcheme, Patricia Usted cada día entiende menos, ¿eh? Mire, Tobías, se me está agotando la paciencia Tengo todo esto para hacer, así que basta la misma cantirena la discusión todo el tiempo Así que va, aire Sí, eso Aire, ¿me acuerdo? Aire Bueno, cambiate, ¿no? Bueno, pero lo cambiate, ¿puedes? ¿Qué? ¿Qué? Los dólares son falsos ¿Estás llamando mentiroso, nene? ¿Hay algún problema, jefe? ¿Hay algún problema, tata? ¿Hay algún problema? ¿Hay algún problema? Pero lo que nos está faltando es ir a hablar con el juez Porque sin una orden de allanamiento no podemos hacer absolutamente nada Jefe Jefe ¿Perdón? ¿Qué pasó? No sé, estaba así mirando para abajo Ah, sí, no, me quedé un poquito dormido Bueno, un poquito ¿Mucho? No durmió mucho Es chino, dormí muy poco anoche ¿Pero por qué? ¿Por qué no durmió así por no dormir o por insomnio? Porque puede ser por... Porque hay una chica que me produce insomnio ¿Estás saliendo de una mina? Sí Muy linda Muy linda chica, pero... Tiene un ritmo que no para nunca, no para nunca Pero entonces más que una mina es una novia Digamos que sí De esto ahí va ni una palabra No, jefe, soy una tumba Idiotas Hola Hola ¿Qué hacés así vestida? ¿Vienes a trabajar? ¿Ah, sí, vestida? ¿Venís a trabajar? Ay, todo porque me puse una pollera, papá, por favor No solamente una pollera Es la manera que estás maquillada Andá, lavarte la cara, sacate esa pollera Te recuerdo que sos una mujer policía Sí, yo te recuerdo que como soy una mujer policía Me vestí así por una investigación ¿Qué mirás? No miré, señor Me incliné, nada más Ahora andate Ustedes los dólares falsos en una caja ¿Me estás escuchando? ¿Qué hacemos con la villa? Vos escuchame a mí No los metas todos El resto lo mezclás con los buenos Nos hacemos circular, dale, mueve En una caja de cartón, meteros ¿Usted me lavó? Sí, se estaba Ahora la tota te va a dar una caja Entrás a esta casa Sin forzar la puerta Y lo dejas ahí, ¿está claro? Sí ¿Qué va? ¿Te sientes bien? ¿Qué pasa? ¿Quieres sentarte? No ¿Sucede algo? No entiendo, Eva No, nada No Nada, nada, nada Martín ¿No? ¿Seguís acá? ¿Sí? No era nada Nada importante Chao Chao Creo que hay gente que se pone muy nerviosa Cuando te quedas un solo día en casa ¿O me equivoco? Te equivocas No sé De verdad te equivocas Perdóname, pero yo Yo no quiero decirte estas cosas No quiero ser injusta con vos Gracias Pero ¿ves por qué? Yo no quiero que estés cerca mío Porque cuando pasan estas cosas Aunque para vos no signifique nada A mí me duele Quería agradecerte Bueno, no tenés por qué Sí, tengo La verdad te portaste muy bien Fuiste rápido, efectivo Muchas gracias Viniendo de vos es un halago Sí lo es Lo es Ahora lo que me gustaría saber es cómo lo hiciste Informantes Tengo una red de informantes en el barrio Cuando saben algo me avisan Se llama logística, es lo que me enseñaste vos ¿Te sorprendí? ¿Vos cómo andás? Bien, bien Ahora con Lidia en casa Mejor, más tranquilo Bueno, pero las cosas se están encaminando ¿Verdad? Me voy a tener que ir Bueno Ah, oíme Sí Decíle a Carmencita que le necesito que venga Habitat 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 ¿Entonces lo que dijo Toni? Sí, señor. ¿Me llamaba? ¿Me necesita? La voz. Ay, estoy muy tenso. Estoy un día complicado, con muchos problemas. Ay, entiendo. Necesito relajarme. Ven. Nueva vida, Martita. ¿Qué decís que no vas a reír si te encanta? ¿Qué decís que no vas a venir si pensas en venir cada vez que te alejas de mí? ¿Qué decís que no vas a llorar si te encanta? Eva. Eva. ¿Qué? Estaba... Sorry. Venga, para. Sí, se nota. ¿Cómo te fue la investigación? Mal. ¿Mal? No. No, no tan mal. Estente bien. Ah. Va, que se llevará más o menos lo que yo pensaba, así que investigué eso. Bueno. ¿Querés contarme? No. No. ¿Somos compañeros o no somos compañeros? Sí. No sé, digo, si tenés un caso difícil te puedo dar una mano. Sí, no, pero... Gracias. Es un caso que quiero llevar sola. Ah, bueno. Está bien. Si es así, si necesitas ayuda, ya sabés. A ver, Sani. Y ahí estaré. Digo, porque hay casos que uno le da mucha vuelta, mucha vuelta y no conducen a nada, ¿no? Hay casos imposibles. Puede ser. Quizás tengas razón. Un consejo, Eva. No pierdas tu tiempo. Hay casos que te esperan. Igual a veces no es el caso. Muchas veces es el investigador que hace todo mal y arruina las únicas pruebas que tiene. ¿Qué pasa? ¡Lali! ¡Hola! ¿Qué ves? Renuncié. ¿Renunciaste? Sí, ¿no era lo que me pediste? Sí, sí, yo te lo pedí. Y fui a una casa que vende cosas para las casas, electrodomésticos y muebles. Me metí en un montón de negocios, anoté todos los precios. Ay, robé tantas cosas lindas. Pero es que uno, claro, las necesitás, pero ni te detenés a mírala. Como sabés que no las podés comprar. Pero ahora sí. Cosas lindas, Roby. ¿Pasa algo? No, 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 no. Contame qué más viste. ¿Cómo se puede? ¿Puede ser? No. No me gusta verte así. No te quiero hacer sufrir, Lo. Por favor. ¿Eva es una amiga? Ya sé que Eva es una amiga. ¿Por qué me decís eso? Por cómo estás, por lo que pasó, por qué. ¿Qué pasó? Ailo. Te pusiste mal porque vino Eva. ¿Eva vino acá? ¿Entró al cuarto? ¿Cuándo vino? ¿Cuándo vino? Buscar la libertad. Si solo supieras, alma mía, que yo soy quien te busca, quien te sueña y quien te espera en cada despertar. Te tengo que encontrar, para poderte amar, yo quiero volar, yo quiero volar, te tengo que encontrar. ¿Cuándo vino? Si yo estaba descansando, mi amor. Tranquila. ¿Eva vino acá? Tranquila. No me acuerdo. No te preocupes. No me acuerdo. Lo. Tengo miedo, mi amor. Te voy a ayudar. ¿Estuvo qué? Es que si yo no me acuerdo de las cosas, yo no sé cómo voy a vivir. Porque lo que me pasa es que yo me olvido de las cosas. Y cuando las recuerdo, no sé si pasaron antes o pasaron después. Me voy a ocupar de ti. Y estoy muy perdida. Me voy a ocupar de ti. No te preocupes, en serio. Tengo miedo. No, tranquila. Tengo miedo. ¿Hiciste lo que me dijiste? Sí, pero no quiero hablar ahora, abuela. A ver, sentate. Abuela. Sentate. Sé que es muy duro. Pero es necesario abrir los ojos. Por eso a veces tenemos que chocarnos contra la pared. Yo me choqué contra la pared. Pero contra mi propia pared. Con la que tengo adentro mío. No te entiendo. Fui, abuela. Fui, me puse una pollera, me puse tacos, me paré ahí. Lo esperé. Cuando apareció, ¿qué hice? ¿Qué hice? Me quedé muda como una idiota. Eso hice. No hablé, no pude decir ni una palabra. No sé, por enésima vez quedé como una idiota. Ay, no, Eva, por favor. ¿Cómo vas a quedar como una idiota? No, mi abuela, no me digas nada. Ya está bien. Ya bastante vergüenza siento de mí misma. Yo tengo que cambiar. Yo tengo que cambiar, abuela. Si no, voy a ser la persona más infeliz de este planeta. Julio. Sí. Qué suerte que lo venga. Siéntese, por favor. Sí, por favor. ¿Mi madre cómo está? Su madre está bien. Está mejor. Es consciente de lo que hizo. Y vos no sabes que está mal. ¿Puedo verlo? Está durmiendo en este momento, pero si quiere, puede ir a despertar. No, no, que descanse mejor. Ok. Yo quería pedirle disculpas porque en ningún momento... Sí, fue responsabilidad suya que ella no vaya a tomar los medicamentos. Fue negligencia. Sí. Sí. Igual de todas formas, no se va a volver a repetir, no se va a problema. Espera. ¿Y Lorena cómo está? Bien. Bien. Me alegra. Permiso. No, no se vaya, no se vaya. Yo de lo de Lorena me estoy enterando recién ahora. Yo necesitaría hablar con este médico que usted la recomendó. ¿Puede ser? Sí, claro. No, Eva, no. No tenés que tener vergüenza de vos misma. Eso jamás. Sos una muchacha muy valiosa. Y muy bonita. No. Sí, claro que sí. Por tu padre viviste un poco apartada. Y yo también tengo la culpa para no haberlo frenado en su momento. Es que pasaron tantas cosas en esta casa que... Vos no tenés la culpa, abuela. Soy yo. Ya soy grande. Y bonita. Sí, querida. Vos tenés todo el derecho de vivir tu vida. Y por eso no tener que estar buscando una pared. Sino una puerta. Una puerta que te abra la felicidad. Ya nos hemos golpeado tanto contra tantas paredes. Y lo único que quiero en este mundo es que seas feliz. ¿Te das cuenta que sos lo máximo en este mundo? No. Sí. Me encantaría ver las cosas como vos. ¿Sabes qué? Igual no quiero seguir pensando. No te enojas, sí. Quiero estar un poco sola. Bueno. Anda. Anda, mi amor. Y si me necesitas, llamame. Mirá. Soy capaz de hacerte de esos sándwiches gigantes, gigantes de jamones. Eso que tanto te encantan. Y a vos también te encantan. ¿Ves? No se quería sin vos. Sos lo máximo, abuela. Te quiero. Y yo también te quiero. Mucho, 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 mucho. Mucho, mucho, mi querida. Parece que está refrescando. Ay, Dios mío. Ay, con la edad estoy cada vez más torpe. Hijo. Veo que Dardo quiere agazacar a su nueva mujer. Por favor, ayudamos. Está bien, quedate tranquilo. Yo te prometo que voy a hablar con Celia y seguramente vamos a encontrar una manera de ayudarte. Anda tranquilo, yo cualquier cosa te aviso. Me sorprendió tu llamado. Viene lo antes que pude. ¿Pasa algo? Perdóname que te hice venir hasta acá. ¿Querés ir a tomar algo? No. No, no, no. Solo necesito hacerte una pregunta. Y no quería hacértela por teléfono. Está bien, te escucho. Quiero que me digas todo lo que sabés sobre Federico Salinas. Yo quiero volar, te tengo que encontrar. Y envuelta entre mis alas, buscar la libertad. Si solo supieras, alma mía, que yo soy quien te busca. Quien te sueña y quien te espera en cada despertar. Te tengo que encontrar para poderte amar.